¡Solo los pocos! ¡Mujapá! ¡Kachori! ¡Eternazada! ¡La Onda! ¡Muébete! ¡Epa! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor mía! Allí aunque vida buscas Pero ya no te encontré vida mía Porque te vas y me dejas O ya te quieres marchar Yo no te guardo rencor Y te alejas de mi lado Y me dejas ¡Papá! 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 ¡Papá!